Es momento de celebrar nuestra soberanía, conmemorando con orgullo 180 años de independencia y dominicanidad. Valoremos la alegría en la sonrisa de nuestra gente, así como el calor y la cercanía que nos distinguen. Celebremos nuestra historia y nuestra identidad. Celebremos este momento llenos de amor por lo nuestro. Valoremos cada momento compartido en nuestra patria. Somos Gente Caribe. Banco Caribe. Creemos en ti.